Ministerio de Educación, mediante una conferencia de prensa, dio a conocer los avances de educación que se vienen realizando a nivel nacional para contribuir al desarrollo humano de todas las generaciones nicaragüenses. Salvador Vanegas, asesor de educación, dijo que los estudiantes se están preparando para hacer el recorrido en suelo pinolero con la Antorcha de la Libertad Centroamericana. Asimismo, informó que se estarán realizando diversas actividades para que se conozca la historia de la patria nicaragüense, enmarcada en lo que fue la batalla de San Jacinto y la firma de la independencia. Esta semana nos preparamos, realizando múltiples homenajes a la patria, nos preparamos para recibir la Antorcha de la Libertad y de la Unidad Centroamericana que va a ingresar a territorio nacional el próximo sábado 10 de septiembre y estará haciendo un recorrido por todos los municipios del país tomando fuego de la llama que entra por la frontera norte. La recibimos de las autoridades del Ministerio de Educación de Honduras y la trasladamos hasta la frontera sur para que siga su recorrido por el hermano pueblo costarricense. Estamos también preparándonos para el quinto día de desfiles escolares en homenaje a la patria bendita y libre que se estará realizando el próximo sábado, también sábado 10 de septiembre. Y entre las actividades que se realizan esta semana, actividades educativas, académicas, deportivas, culturales, artísticas, saludando a la patria, vamos a tener el Festival de Dibujo y Pintura contando la historia de mi patria, donde estudiantes de primaria y de preescolar dibujan, pintan y relatan anécdotas de las diferentes batallas que están inscritas en nuestra historia.